Bueno, vamos a tratar de complacer este tema, el tema de la camaya Para toda la región y su bateca es en banda Osbrisa con ustedes Allá por San Lorenzo Hidalgo Allá por San Lorenzo Allá por San Lorenzo Allá por San Lorenzo Allá por San Lorenzo Allá por San Lorenzo